Hermoso, para la ciudad, para la provincia, una universidad más. Hoy estuvimos también en la UMPA, cómo creció. Mucho laburo, acá siempre costó todo mucho y tener esto acá para Santa Cruz es muy importante, más allá de la coyuntura electoral de estos días. Esto queda y es buenísimo, esto es patrimonio de los argentinos. Hablando de la coyuntura electoral, ¿hay arrepentidos que siguen volviendo? No, no, no sé. Eso, son cuestiones de allá. Acá estamos inaugurando, acá estamos trabajando y creemos que hay que juntar la mayor cantidad de voluntades para que la Argentina siga mejorando como lo viene haciendo el 2003 en adelante. Fuerte respaldo de la ciudadanía, la candidatura de Alicia Kirchner a la provincia. Y a Alicia la conocen todos, camino mucho, y el que vino después del 2003 la conoce de otra provincia. Alicia es una persona, como dijo Cristina, es muy humilde y labura un montón. Y le da para adelante y no tiene precio y el interés que tiene hoy, después de ir acompañando a Cristina, es realmente sacar a Santa Cruz adelante y no es una cuestión de ambición de poder, sino de ver a Santa Cruz bien otra vez. Hay que hacer mucho, Máximo, por Santa Cruz. Muchísimo. Por Santa Cruz, por Chubú, por Formosa, por todo, como se hizo en todos estos años. Todas esas provincias crecieron con nosotros y estaban olvidadas o eran calificadas de inviables. Hay que seguir apoyándolas y no hay que agredirlas más. Pero vos también te siguen conociendo. ¿A vos ya te conocen también en Santa Cruz, Máximo? No, muy bien con la gente, muy bien. Y la verdad que tengo uno de los orgullos más grandes que es entrar a la casa de muchos vecinos cuando caminamos, que te invitan a pasar y ves la foto de Néstor con la foto de su familia. Eso vale mil tapas de clarín, si querés.